Hola chicas, en esta ocasión les enseñaré a hacer lo que va a ser nuestra flor de soles, pero la que va en el centro de la labor, que sería esta. Para eso emplearemos cuatro tonos de colores, que serían estos, y nuestra aguja, ensartada en hilo sencillo. Yo para esto, aquí marqué mi flor de soles, tratando de que me queden cuatro mariposas elaboradas aquí. Ustedes pueden hacer más y pueden dividirlas en las partes que ustedes quieran. Iniciaremos de esta manera. Aquí. Como esta parte va a ser la mitad de nuestra mariposa, empezaremos a rellenar de aquí para acá. Y aquí vamos a marcar, vamos ahora sí que a marcar una línea imaginaria. Si notan, aquí se forma un triángulo, que va a ser el área en donde vamos a trabajar, que va a ser una parte de lo que es la ala de la mariposa. Así. Vamos a rellenar nuestro triángulo. Ya casi terminamos. Vamos a rellenar nuestro primer triángulo. Vamos a rellenar nuestro primer triángulo. Ahí está. Ahora volvemos a sacar la aguja. Aquí en el centro donde iniciamos. Y vamos a trabajar de esta manera. Aquí. Notarán, aquí ya tenemos otro triángulo. Y este también lo vamos a rellenar. Bien. Vamos a rellenar el triángulo. Letrido. Y ya está. Tenemos terminada la mitad de lo que va a ser nuestra mariposa. Listo. Y de esta manera vamos a hacer la otra mitad de la mariposa. Ahorita la hacemos y ahorita regresamos. Como ven chicas aquí ya tengo mi mariposa. Ya de este lado ya mis triángulos ya están elaborados. Ahora vamos a hacer lo que va a ser la orillita de sus alas. Y vamos a hacer puntada de ojal. Así de esta manera. En puntaditas pequeñas. Así toda la orillita de la mariposa. Vamos a hacer puntada de lo que va a ser la orillita de la mariposa. Vamos a hacer puntada de lo que va a ser la orillita de la mariposa. Vamos a hacer puntada de lo que va a ser la orilla de la mariposa. Vamos a hacer puntada de lo que va a ser la orilla de la mariposa. Y me voy a regresar haciendo lo mismo en medio de cada puntadita que hice de puntada de ojal. Vamos a hacer puntada de lo que va a ser la mariposa. Se ve así realzada. ¿Ya notaron? Y así vamos a hacer el otro lado de la ala. Listo, aquí tengo la mitad. Voy a seguir haciendo de este lado y ahorita continuamos. Como ven chicas, aquí ya terminé los dos lados de la orilla de la alita. Y ahora voy a hacer lo que es el gusanito de aquí del centro de la mariposa. Y voy a hacer, voy a trabajarlo en rococo. Voy a enrollar varias veces aquí en mi aguja. De modo que no quede tan apretado para que no nos cueste trabajo sacar la aguja. Y ya está. Y aquí voy a hacer la otra parte. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Listo. Listo. Y aquí ya casi está terminada nuestra puntada. Ya lo único que nos falta sería ponerle... Sus antenitas. Y se van a hacer de esta manera. Hacemos así. La de la puntita es nudo francés. Y ya está. Y ahí está. Esa es mi mariposa. Para mi flor de soles. Esa es mi mariposa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. panza de víbora. Iniciaremos tejiendo. El listón puede ser del ancho que ustedes gusten. Yo por ejemplo escogí este que es más o menos como de medio centímetro. Y lo doblaremos a la mitad. Yo para este utilicé como unos tres metros. Ahora voy a doblar mi listón a la mitad y le voy a dar una vuelta. Aquí donde me queda esta como gasita en medio voy a jalar una de las orillas del listón y se va a formar aquí como un nudo. Jalo tantito y la otra punta del listón la voy a meter en el lado, en la otra gasita que me quedó. Y voy a jalar la otra punta. Vamos a trabajar uno y un lado. Así. En el jamón más abierto para que no nos cueste tanto trabajo. Y así. Y así vamos a continuar tejiendo toda nuestra tira de listón. hasta el largo que queramos. Yo aquí ya terminé mi asa. Ya tengo lista. Y la voy a colocar de esta manera y la voy a empezar a coser sobre la tela con hilo al tono o hilo invisible. de modo que no se noten las puntaditas que les vamos a ir haciendo. y así la vamos a ir colocando todo en lo que va a ser nuestra asa. como ven chicas aquí ya casi de esa labor ya casi están todas nuestras flores. Yo pronto les mostraré la labor ya terminada. Espero y les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal Maravillas del Bordado con Camila AG y darle like. Nos vemos para la próxima.